Quiero ver aves volando y flores naciendo por esta ciudad Quiero ver el arco iris con lluvias que al campo pueda mejorar De noche ver las estrellas, la luna para el amor Quiero un olor a naranja, a hierba y a pino estoy más, quiero yo Quiero mis calles más limpias, mi casa, mi escuela y mi población Quiero que mis hijos vean especies que hoy luchan contra la extinción De noche ver las estrellas, la luna para el amor Quiero un olor a naranja, a hierba y a pino estoy más, quiero yo El cielo más azul, tesoro, fuerza y luz Aire puro gozar, del mundo disfrutar, la vida con color El agua conservar, como fuente de paz Mi universo será, nido de la hermandad Raíz de tanto amor La luna para el amor La luna para el amor Quiero un olor a naranja, a hierba y a pino estoy más, quiero yo Quiero ver aves volando y flores naciendo por esta ciudad Quiero ver el arco iris Quiero ver el arco iris con lluvias que al campo pueda mejorar De noche ver las estrellas, la luna para el amor Quiero un olor a naranja, a hierba y a pino estoy más, quiero yo Quiero mis calles más limpias Quiero mis calles más limpias, mi casa, mi escuela y mi población Quiero mis calles más limpias, mi casa, mi escuela y mi población Quiero que mis hijos vean especies que hoy luchan contra la extinción De noche ver las estrellas, la luna para el amor Quiero un olor a naranja, a hierba y a pino estoy más, quiero yo Quiero un olor a naranja, a hierba y a pino estoy más, quiero yo El cielo más azul, que el sol, la fuerza y luz Aire puro gozar, de mundo disfrutar La vida con color El agua conserva Como fuente de paz Mi universo será Nido de la hermandad La vida con color La vida con color La vida con color